Música Pues un orgullo para mí, ¿no? La verdad es que llegar hasta aquí había sido increíble y a ganar yo te voy a decir, no, aún estoy pues cuando llegué, como cuando pasé a la final que no me lo creía pues ahora igual, ¿no? La verdad es que cuando hemos ganado he sentido un escalofrío pero bueno, aún estoy que eso, que no me lo creo, aún no soy pues no sé lo que hemos hecho por serte sincero, pero bueno, la verdad es que que muy contento y bueno, la verdad es que la afición como os ha visto, me apoyaba al máximo y la verdad es que les debía les debía la chapela pues a, no sé, no, a la motivación a la ilusión, a las ganas al compañero, a la confianza que tengo a todo, ¿no? A todo, a todo un poco estoy jugando bien, estoy contento estoy con muchas ganas, con mucha ilusión hoy me ha ayudado una barbaridad tanto dentro como fuera de la cancha a plantear los partidos a llevar esto con la mayor tranquilidad posible en la cancha me ha ayudado una barbaridad la gente rugía y no puede haber menos, ¿no? la verdad es que con la presión, pues últimamente estoy viendo un poco arriba me gustan estos partidos soñamos con vivir estos partidos y la verdad es que que hoy he disfrutado en la cancha sí, la verdad es que el planteamiento del partido nunca lo hemos hablado entre él y yo, ¿no? pero yo sí que tenía ese planteamiento en la cabeza, ¿no? el primer día de las semifinales pasó así un poco al principio metimos mucho ritmo entrando mucho, obligándoles a ellos un poco y este frontón si atacas y haces moverle al contrario gasta mucho, es muy pesado y creo que nos ha salido bien, ¿eh? podía haber sido totalmente al otro lado y pensaba que podría haber sido de hecho con las pelotas de ellos cambiaba mucho la cosa pero cuando hemos cogido nuestro material que tenía menos salida pues hemos podido hacer ese juego y ha sido clave tenía una chapela ya hace unos años y bueno siempre luchamos para lograr chapelas y la verdad que una ilusión personal increíble y bueno es lo máximo, ¿no? a un pelotar y ganar una chapela es lo máximo y la verdad que muy, muy contento ¿Tienes que has jugado al partido? No, no me ha sorprendido porque desde el primer partido que he jugado con él me ha dado esa seguridad, ¿no? me ha dado la seguridad de que en partidos importantes se crecía él y hoy también así ha sido, ¿no? podía haber sido el partido totalmente contrario que ellos jugara mejor nosotros peor pero yo sabía que él iba a estar metido en el partido y la verdad que esa confianza me lo ha dado en todos estos partidos y creo que ha sido algo importante para poder lograr ganar el campeonato la verdad que muy contentos, ¿no? creo que hemos hecho una gran pareja hemos ido sin presión creo que con humildad trabajando duro y sacando todo lo que teníamos dentro y la verdad que nos han salido las cosas también, ¿no? en la liguilla de las eliminatorias no tuvimos la suerte de cara en las semifinales en el partido anterior también tuvimos toda la suerte de cara y la suerte también es importante y la verdad que bueno hemos tenido un gran estado de forma y lo hemos hecho palpar ahí en los partidos bueno, cada uno en su pueblo pero bueno mañana igual quedaremos, ¿no? para ir a otro sitio sin más hoy iremos cada uno a su territorio pero bueno mañana igual a otro sitio ya celebraremos sí, yo creo que hemos empezado cada uno con su pelota pues haciendo más o menos el juego que queríamos hacer cada pareja el problema es que bueno el 6-4 creo que era han sacado han sacado esa pelota bueno pues que que era la que dijimos el otro día que era un poco más baja que las demás y ahí han acertado el partido era muy difícil meter nuestra dinámica el partido estaba todo el rato alrededor del 4 y medio entre sotamanos goleas portadas juego muy 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 activo y no era lo que nos convenía a nosotros nosotros nos convenía pues hacerlo en un en un pelotazo estar dominando y hacerlo en un pelotazo y sin embargo pues con esa pelota ha sido ha sido el juego que no se podía sacar para atrás entonces ahora ha entrado mucho Inats ha estado un poquito salseando mucho Álvaro ha defendido muy bien y nosotros lo hemos intentado pero no hemos buscado hueco y bueno ahí yo creo que esa dinámica les ha favorecido no yo creo que Álvaro iba a hacer estaba seguro que iba a hacer un buen partido no hay nada yo creo que lo ha acompañado muchísimo le ha ayudado le ha ayudado mucho y bueno en ese sentido yo creo que el partido pues ha hecho el esperado yo esperaba ver a un Álvaro pues como el duro del campeonato un Álvaro muy completo hay que celebrar yo creo que no se ha ganado la chapela pero bueno yo creo que hay que celebrar había un grandísimo ambiente en el frontón yo creo que solo el salir a la cancha merecía venir hasta final y la verdad que me voy con un poco de pena pues bueno por no haber conseguido la chapela pero por otro lado me voy contento yo creo que he jugado muy muy a gusto con ahí torte del campeonato y bueno no ha podido ser pero la verdad que me voy feliz nada intentar animarnos pero bueno yo creo que a partir del 6-8 ya se ha visto que ellos nos han dominado bien adelante bien atrás y tampoco hay que darle más vueltas de lo que esto es que no tiene vuelta el partido de lo que se puede decir lo que ha sido un buen partido yo creo que se ha visto claro lo que ha sido nada más gracias venga que esto no es un funeal hombre por Dios gracias